...estadio Félix Capriles de Cochabamba y nos va a comentar todos los pormenores de este compromiso y la victoria aurorista 3 a 0. Hubo, no creo, creo que no fue una gran asistencia o lo ves de esa manera... Para, para lo que es, para lo que es este partido, ¿no? Y con todo respeto, pero... Para lo que es Aurora, ya, decilo, para lo que es Aurora, ¿eh? La doña no te invita más, Andy. Está bien. Está bien. Está bien la cantidad de público que había en este escenario deportivo. El debut y despedida de lo que fue Bacaríez, ¿no? En este mismo escenario, acuérdense que creo que fue en noviembre, no se ha ni del año pasado. Bacaríez ascendía a la División Profesional en el Capriles y, bueno, hoy me tocó, ayer, también despedirse de la División Profesional en cada vez perdiendo frente a Aurora, acá en el estadio Olímpico Félix Capriles. Aurora, que fue ampliamente superior, un Bacaríez, que era un equipo muy básico. Yo le digo, Juan Sánchez, no entiendo cómo este equipo le pudo hacer el pare a Bolívar, porque ayer realmente mostró muy, muy pocas cosas el cuadro de Bacaríez, lamentablemente. Y es por eso que, sumado a todo lo que hizo durante todo el año, obviamente, terminó en este desenlace, ¿no? De la pérdida de tope, que es categoría félix. Y ahí vemos lo que es el primer gol del cuadro, se le escuchaban bien. Osvaldo Blanco, discúlpeme, creo que ese es el 50% del equipo, o por lo menos del medio campo adelante. Realmente, muchas cosas le deben de deber a este jugador, porque se esfuerzan sonera. Reynoso, Reynoso vive de él. Es su mejor compañero, Yucra, porque le hace el trabajo sucio, le libera de marcas, aguanta y luego descarga para que él haga lo último, que es disparar a portería. Bueno, aquí se mató de media distancia, se estrelló el balón en el poste y luego el cabezazo del colombiano. Sí, aprovechó por ahí el rebote, que está bien, obviamente, un delantero también tiene que estar atento a cualquier situación como esa que se generó. Pero esa jugada la hizo, claro, como muchas otras, Shani, Serginho, yo creo que ya está, ¿no? Fue un ciclo el jugador, miren esta, lamentablemente se la anularon, creo que fue por posición adelantada a los Shani, que se le anuló el gol a Osvaldo Blanco, pero ha debido ser muy finita la situación, porque yo no vi algo extraño para que el colombiano lo pueda festejar. No sé, Gordo, Gordo, la gente me dice, hoy gana Tomayapo y ustedes no tienen premio. No sé, no, no, o sea, hoy tendría que ganar Tomayapo, ¿no? Y un tema de esperanza de resultados. Pero no sé, ahí está anulando el gol el árbitro del compromiso. Después, Aurora, perdón, el equipo de Baca, bien, sin que, pero de esta forma, no, no, no tuvo mayor repercusión las jugadas que tuvo el cuadro pandigo, intentaron los muchachos, pero era así. O sea, remates a cualquier lado y Aurora también, si no intentando, hasta que llegó el segundo tanto del cuadro Celeste Cochabando. Ahora, si Aurora va ya a pensar en lo que va a significar la próxima temporada, de lo que está dejando Baca 10, Juan, yo creo que cuadros es algo interesante. Habrá que saber cuánto cobra, ¿no? Eso obviamente depende de la economía. Pero si está en este equipo, yo creo que con cuatro lucas este se da por pagado. Sí, y yo creo que, no sé, a mí me parece más interesante que el propio Serginho, no sé si ahí está de acuerdo Yucra, pero yo preguntaría para ver cuánto está pidiendo, Juan. Serginho es un jubilado que cobra nada más. El otro que también parece interesante es Rodríguez, otro de Baca 10, pero eso ya seguramente lo va a tener que evaluar la directiva a ver qué es lo que va a hacer la próxima temporada porque prácticamente tiene Copa Libertadores Bolivia 4, Yucra. Recorremos que hoy Nacional Potosí le tiene que ganar a 10 Strongers y si no le gana, baja a la quinta posición y al cuarto puesto sube Aurora, Juan. Sí, pero Aurora ya tiene Copa Sudamericana. De momento sí, y si hoy 10 Strongers gana o empata, Nacional Potosí va a ser quinto y Aurora va a ser cuarto, Yucra. La idea es, a ver si podemos ver a la tabla, Tomayapo ganando hoy, ¿cómo queda? O sea, si gana Tomayapo, Wilsermann va a tener que esperar, creo, o sea, a Minoa que Bolívar, Always y el Tigre tengan que salir campeón del torneo por series. Para, creo, optar ahí por una Sudamericana. Creo que se tienen que dar una serie de casuísticas para que Wilsermann no quede sin premio este año, porque es una pena. O sea, yo le digo, Juan Sánchez es una peña. ¿Cómo Wilsermann de tener casi en la bolsa una Sudamericana ahora esté buscando las matemáticas para poder lograr una clasificación? En el lado de Aurora, bien por los muchachos, lo de Roberto Pérez fue interesante. Lo que hizo durante mucho tiempo con este equipo, con estos jugadores que en la segunda etapa, los celestes cochabambinos, muchos de ellos estaban con la lengua afuera. Sergiño, Reynoso, ya no daban. En el caso de Vaca, mismo del jugador Oscar Vaca, que estaban muy cansados. Blanco que también, o sea, de tanto esforzarse hacia lo que podía. Mire, esta, por ejemplo, no alcanzaban, que ya estaban cansados los jugadores de Aurora a esa altura del compromiso. Los últimos cinco minutos sí volvieron otra vez a mostrar cosas interesantes de los celestes cochabambinos, pero es un equipo que ya, obviamente lo sabemos, muy loquevo el que tiene el cuadro cochabambino. Bueno. A ver. Dice la Copa Chacota entre Universitario Blooming o Royal Party. Wilsermann no va a tener premio. A ver. Lo que pasa es de que Aurora, de momento, tiene un promedio de 1.600 o 1.600. Y si Nacional pierde el partido de hoy frente al equipo de 10 Trongues, su promedio va a bajar a 1,571. Va a estar por debajo de Aurora y va a ser quinto en la tabla de posiciones, Yucra. Entonces, podría asegurar Copa Libertadores Aurora en esta jornada. Debía jugarse ayer este partido o el partido de 10 Trongues a jugarse ayer y este hoy. Bueno, eso ya fue una determinación que tomó la dirección de competiciones, pero Nacional puede verse en Copa Sudamericana, Yucra. Sí. Lo que me dicen de Wilsermann, a ver, si hoy gana Real Tomayapo el partido que se podría dar, tiene dos opciones Wilsermann para lograr una Copa Internacional. O que el ganador de este torneo se lleve el cupo Bolivia a 4 y el subcampeón avance en la Sudamericana. O sea, no le entiendo bien el mensaje que me envía un amigo para que Wilsermann no se quede sin premio. O sea, yo te explico. A ver, Yucra, calmate, te van a explicar, por favor. Lo que yo sé, Yucra... Pero mejor vamos a explicar con la tabla, papi. Lo que yo le puedo adelantar entonces, Juan, es de que para que Wilsermann quede sin premio a torneo internacional, los campeones de la Copa Seriada o quienes lleguen a la final, tendría que ser Universitario de Vinto, Blooming o en todo caso Royal Party. Yo te pregunto, Yucra, ¿tú crees que Universitario de Vinto va a llegar a la final o que Blooming o Royal Party van a inscribir su nombre en la etapa final, en la última instancia de esta Copa de la División Profesional, Yucra? ¿Crees que suceda eso? Es complicado, ¿no? Es un poco probable, por no decir imposible, ¿no? Pero, a ver, Oriente que estaba entre los que iba a descenderse al sabor de esa presión puede darse también el Xavi. Yo no le digo que no, pero sí es muy difícil, o sea, es muy difícil. Ahora, el que sí podría verse afectado, Juan, es Universitario de Vinto que está en la octava casilla. Porque yo no creo que sea tan descabellado que en algún momento quizá Blooming con algún que otro chispazo, quizá ganando las fases en la tanda de los penales llegue a la final. Ahí sí asegura Copa Sudamericana como mínimo y le va a quitar ese derecho a Universitario que es octavo en la tabla de posiciones. Pero enseguida lo vamos a revisar, Juan, para tener mayor precisión. Sí, sí, porque hay algunas cosas que a uno lo confunden. Y ahí está el penal, evidente, no había... Bueno, ¿cuándo juega Bolívar, perdón? ¿Cuándo juega Bolívar? Este fin de semana, Juan. Bueno, los jugadores se quedaron en Santa Cruz, con permiso. Van a llegar hoy día, seguramente, se fueron a hidratar a Santa Cruz. ¿Cómo vas a permitir vos darle permiso? Sí, la verdad yo no sé qué les pasa ahí, Juan. Tampoco pude averiguar por qué no estuvo Rodríguez, Lampe, Sabio, no sé si estaban amonestados. Ese dato no me lo confirmaron, Juan, pero es una pena si está sucediendo de esa manera. Confirmarle, Juan, que el partido es el sábado. A las 17.30 horas, Bolívar va a enfrentar a Universitario de Vinto. Dos partidos se juegan ese día. A las 3 de la tarde, Aurora va a enfrentar a Always Ready, en Cochabamba. Luego, Bolívar con los Manzaneros. Y el domingo, dos partidos. Die Strongers con Wisterman en La Paz. Y Blooming, ante Royal Party. El domingo, 19.30 horas, Yucra. Sí, sí. No, Dios mío, pero a mí me dijo preocupado lo de Wisterman. Ya en el árbitro termina el compromiso para después el lamento de los jugadores de Bacaliens que ya prácticamente estaban fuera de la discusión profesional. Un año les duró esta época.